Probablemente la gente no entiende hoy en día la magnitud de lo que significa enfrentarse a Apocalipsis. Y a pesar de mi dura derrota, me llevé una de las mejores experiencias, no solo de mi carrera, sino que también de mi vida. Este próximo 25 de junio me enfrento a Joan Stavner. Así que parce, trae lo mejor de ti, porque estoy entrenándome mejor que nunca, y me siento mejor que muchísimo antes. Te lo prometo, no es el mismo Franco Azulín al que enfrentaste. Ahí te veo. Que Dios te bendiga.